Y atención con estas imágenes, porque se informó en las últimas horas de operaciones de defensa en el área de, en el cielo, de Shakespeare, en el territorio de Krasnodar. ¿Por qué digo atención con estas imágenes? Porque Krasnodar es una ciudad que está ubicada en el suroeste de Rusia, junto al río Kuban. Quiere decir que las fuerzas ucranianas han atacado en las últimas horas territorio ruso. Y los combates continúan en la zona de Kharkov. Y de esta forma, Ucrania está mostrando cómo atacó un punto de referencia donde había o se escondían soldados y un centro de comando ruso en su territorio. De esta manera, entonces, Ucrania muestra el punto de despliegue y cómo atacó esta base rusa en la región de Kharkov. Y ahora es el ejército de la Federación Rusa quien muestra a un operador de un dron, de un vehículo no tripulado, que observa una concentración de personal militar ucraniano y lo ataca con estos drones kamikaze. Dice el comunicado en las redes sociales rusas, el enemigo se dio cuenta del peligro y abrió fuego contra el dron atacantes con armas pequeñas.